El hecho de que este proyecto no esté accesible en las redes ni en la página web de la Asamblea adquiere mayor relevancia porque sencillamente el pueblo de Costa Rica que está interesado en saber lo que se discute en el Parlamento no está teniendo posibilidad alguna de conocer el texto de lo que aquí se va a aprobar. El diputado del Frente Amplio abrió la sesión criticando el trámite rápido que seis fracciones legislativas le están aplicando a su añorado aumento salarial. De hecho la carrera es tanta que este martes al iniciar la sesión el proyecto ni siquiera estaba en el sistema legislativo. El presidente del Congreso hizo tiempo para que se cumpliera este trámite y poder iniciar con la recepción de mociones a este proyecto. Por lo pronto la presidencia dispuso repararlo así repartir el proyecto en sus curules en forma impresa por esta vez. El Frente Amplio y diputados del PAC le siguen declarando la guerra a este proyecto ¿Ustedes del PAC no van a votar el proyecto? ¿Qué van a hacer con el aumento salarial que reciban? Cualquier aumento lo vamos a devolver a la sociedad estamos estudiando los mecanismos para hacerlo. Los diputados de Liberación Nacional de la Unidad Social Cristiana los libertarios, los dios cristianos y el diputado del PASE son quienes impulsan este aumento pero reúnen dar explicaciones. Don Guillermo, ¿por qué no quieren hablar del aumento? No, yo con mucho gusto... ¿Sale? Yo con mucho gusto... ¿La espera aquí entonces? Sí, ya nos salimos. ¿Hablamos? A nivel de fracción, Fernando es el que va a seguir dando declaraciones nos estamos trunando ¿Pero sobre el tema salarial? Sobre el tema salarial. De que sí es importante establecer una ley que equipare todos los salarios de todos los funcionarios más bien de todos los jerarcas de la administración pública. Que no lo hacen para todos. Bueno, en este momento es que la ley solamente así lo establece es la ley de remuneración de los diputados, así se llama. En diciembre de 1998 la mayoría de los diputados se aprobaron un aumento en 24 horas que les aumentó el salario de 542 mil colones a 832 mil aquella vez el diputado libertario Otto Guevara votó en contra pero hoy sus diputados apoyan este aumento también lo votó en contra en aquel momento el actual diputado Justo Orozco quien hoy apoya el incremento. Pensaba que en el 98 Otto Guevara votó en contra del aumento salarial y ahora ustedes como libertarios están votando a favor. Sí, es como la canción de Mercedes Sosa cambia, todo cambia ahora es otra perspectiva que se maneja. Con el aumento que pretenden los diputados el salario les pasaría de 2 millones a cerca de 4 millones 600 mil colones también se beneficiará a expresidentes de la república según la ley de creación del régimen especial de pensiones con cargo al presupuesto las pensiones de los expresidentes se ajustan cada vez que se ajusten los salarios de los diputados. Yo no puedo votar ni debo de votar la ley porque estaría yo favoreciendo a un familiar. Pero también se beneficiarán los exdiputados que obtuvieron su pensión antes de que el régimen especial de que gozaban se derogara en 1996. La ley no podía tener efecto veto activo y entonces quienes estaban ya jubilados siguieron disfrutando de la pensión y esa pensión se aumenta y se equipara al salario de los diputados. O sea que si estos se aumentaron de 2 millones a 4 que es el doble entonces la pensión de los diputados si ya tienen pensión se duplica también en la misma proporción. Exactamente. La sesión se reanudará este martes a las 2.30 para discutir las mociones presentadas esta mañana.